No te lo quería decir, hija, pero estamos pasando por una situación muy difícil. Si no pagamos la hipoteca, el banco nos va a quitar la casa y ustedes regresarán a la calle. ¡No, no! ¡A la calle otra vez! ¡No! Hermanita, no. No, mi amor, ni tu hermana ni yo vamos a permitir que regreses a la calle. No vamos a permitir que de nuevo te quieran hacer daño. ¿Verdad, hija? No, no, hermanita. Quédate tranquila. No lo voy a permitir. Eres tan buena niña, hija. Te prometo que solo será un corto tiempo en lo que solucionamos la situación del banco. ¿No te gustaría que Abigail regrese a la escuela? ¡Sí, a la escuela sí! Ay, mi amor, me encanta verte feliz. Mi niña hermosa. ¿Y cuándo hay que ir a... a trabajar, tía? Pronto. Ay, hija, gracias. Muchas gracias. Eres un ángel. Y sabes, cuando las cosas estén estables en casa, también podrás regresar a estudiar la secundaria. ¿No te gustaría? Sí, mucho. Ay, Dios. Qué bueno que llegaron acá conmigo. No te gustaría, Señor Orness. ¡Suscríbete al eine tonnes! ¡Suscríbete al camp. Es un vídeo de laoj Сам. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Qué padre que ya entendiste cómo es el negocio El cliente se fue muy contento y nos dio una buena propina ¿Sabes? Le vamos a llevar una pizza y helado a Abigail ¿Te gusta mi idea, prima? Me siento sucia Me siento peor que basura Qué es lo que están haciendo conmigo Estoy fantasiada, sucia No soporto que los hombres me toquen Ya no quiero Adelante Tía Dime, hija ¿Cuánto tiempo llevo trabajando para ayudarte con lo de la casa? Un poco más de seis meses, mi amor ¿Por qué? ¿A qué viene esa pregunta? A ver, ven, ven Siéntate aquí conmigo Dime, mi amor ¿Qué pasa? Ya no quiero ir a los hoteles con los clientes, tía Ya no, nunca más Si ya no quieres ir, mi amor Ya no vas a ir nunca más Así que relájate Te lo prometo Te quiero mucho, mi amor Mucho Y quiero que estés bien Ay, ay, ay Ay, ayúdame Ay, ayúdame ¿Qué tienes, hermanita? Tía Sabina Tía Sabina Ven rápido Abigail Se siente mal Tía, rápido Ayúdame ¿Qué? ¿Qué pasa, hija? Abigail Se siente mal Hay que llevarla al doctor Mi amor, vente, mi amor Vente Abigail, ayúdame Ayúdame Ahorita Ahorita vamos al doctor Mi niña preciosa No te preocupes Vamos, vamos, vamos Vamos Es solo malestar estomacal Lo que tiene la niña Le voy a dar este medicamento, por favor Cada ocho horas Y en dos días estará mejor Ay, gracias, doctor No se preocupe Qué bueno que no fue nada grave Tía, ¿qué fue lo que dijo el médico? ¿Por qué no nos has dicho nada? Hija, déjame llevar a la niña a su cama Y acostarla para darle su medicamento Y ya hablo contigo Ojalá que no sea nada grave, prima Si le pasa algo a mi hermana No sé qué voy a hacer Tranquila, tranquila Te voy a traer un vaso de agua Tía, dime ¿Qué fue lo que te dijo el médico? ¿Qué tiene mi hermana? Por favor, dímelo Ay, hija Por favor, prométeme Que no te vas a poner mal Y que entre todas Vamos a encontrar la solución Por favor, prométemelo Prométemelo Lo prometo, tía Pero ya dime ¿Qué tiene mi hermana? Abigail necesita unos medicamentos Que son carísimos Porque Abigail, mi niña Ella está enferma del corazón Y sin esos medicamentos Se nos puede morir Primita, no, no No quiero que se muera No quiero que mi hermanita se muera No quiero ¿Qué tenemos que hacer, tía? Para que mi hermanita esté bien Mucho dinero, hija Mucho dinero Porque Abigail, aparte de los medicamentos Necesita un trasplante de corazón Y eso es muy costoso No sé qué vamos a hacer para salvarla, hija No tenemos dinero Y tú ya no quieres ir a trabajar Abigail se nos va a morir, hija Se nos va a morir Voy a regresar para juntar todo el dinero que se necesita Para que mi hermanita esté bien Voy a trabajar, tía ¿Viste cómo se trabaja? Existen otros maltratos que no son físicos Y son más efectivos Solita Paloma regresó al trabajo Solo tuve que ponerle a la cena de Abigail Algo que le cayera mal Y le diera malestar estomacal Nadie se sale de este trabajo Nadie 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 Nadie